Faru, que lo que te, que lo que te Los citizen en la busca, va a ser como Red Bull y Boca No estamos buscando la tuca, se mueven los pollos sin papa y sin yuca Tengo bajo cero la nuca, y encima la que lo machuca Damos motivo cabrón, y te volamos la peluca Que vivan los tan y los cueros, seguimos haciendo dinero Yo voy a ser leyenda con Dios de primero, hijo de puta en la calle me muero Yo voy a ser leyenda con Dios de primero, hijo de puta en la calle me muero Yo voy a ser leyenda, con Dios de primero, hijo de puta en la calle me muero I'm finna blow like 2-3, uh, two, three shots like hoo-hee, uh I'm finna sleep in the two seat, uh, fuck that shit, I'm too streeter I been getting money before the deal I fuck that bitch and she off a pill She's in the ice and she caught the chills I'm getting top in the top of the heels Dale, mami, que es lo que pasa aquí If I back out, Izzy gon' come get me sloppy She like, oh my papi Quítemelo, panty Toma Los citicin en la juca Vaso fuego con red bolivuca Nos tamo buscando la tuca Se mueven los pollos sin papi, sin yuca Tengo bajo cero la nuca Y encima la que lo machuca Damos motivo cabrón Y te volamos la pelota Que vivan los tais y los cueros Seguimos haciendo dinero Yo voy a hacer leyendas con Dios de primero Hijos de puta en la calle me muero Son hijos todos los tarjeteros Los chukis también los quileros Yo voy a hacer leyendas con Dios de primero Hijos de puta en la calle me muero Yo voy a hacer leyendas con Dios de primero Hijos de puta en la calle me muero Yo voy a hacer leyendas con Dios de primero Hijos de puta en la calle me muero Plomo, plata Tú decides no brego con rata Al primer fantameo la saco chambeo Cabrón y te quemo las patas Rata, costata No me subo al rincón una chata Último que vas a ver las balas de laca Como te trespasan la lata Versace la bata Mi bicho te trata En el culo de tu jeva ya yo le metí Porque puta que es tremenda sata La envidia te mata Palomo en lata No trates fuerza y quédate en esta esquina Si el bloque yo estoy afogata Yo tengo el vaqueo en la calle y los barrios Y tú sigue seteando y mamando en el bando contrario Te cosemos la boca evita comentarios Que aquí metemos man y somos millonarios Los citizens en la boca Vaso fue con Red Bull y Boca Nos estamos buscando la tuca Se mueven los pollos sin papa y sin yuca Tengo bajo cero la nuca Y encima la que lo machuca Damos motivo cabrón Y te volamos la peluca Que vivan los tan y los cueros Seguimos haciendo dinero Yo voy a hacer leyendas con Dios de primero Y voy a puto en la calle me muero Son míos todos los tarjeteros Los chukis también los quineros Yo voy a hacer leyendas con Dios de primero Y voy a puto en la calle me muero Yo voy a hacer leyendas con Dios de primero Y voy a puto en la calle me muero Yo voy a hacer leyendas con Dios de primero Y voy a puto en la calle me muero Pa' los tigres Y pa' los barrios calentones Faru Que lo voy a CJ New York City Gang shit Los body con los domes Controlando latinos Gang Carbon Fiber Music La presión hijueputa Que pasa si te digo Que yo no te he olvidado Que no aprendí a vivir sin ti Que pasa si esta noche Jugamos al pasado Para curar la cicatriz Que no daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Es así Si yo no tengo tus besos Ya me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Si me dices que sí Si me dices que sí Tu boca se acuerda de mí Si la toco mi mente no olvida Y mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte Pero nunca olvidarte Dime qué voy a hacer Para que tú te quedes aquí Si no eres tú Si no eres tú No es nadie Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Si me dices que sí Si me dices que sí Te compro Richard Melly Te regalo una casa Y en Beverly Hills A Vivi no la movie Flow Nicky McNally Como la serie de patro Somos el topo y el chele Inseparables cómplices Apasionados en placer Si te lograra convencer Pa' que volvieras otra vez Y dime que no Lánzame un C camuflajeado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado Que no daría por oler tu pelo Mientras que me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Si me dices que sí No daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo I'm sorry but Don't wanna talk I need a moment Before I go It's nothing personal I draw the blinds They don't need to see me cry Cause even if they understand They don't understand So then when I'm finished I'm all about my business And ready to save the world I'm faking my misery Making my bitch Can't be everyone's favorite girl So take game and fight away I've never been so wide awake No, nobody but me Can't keep me safe And I'm on my way The black moon is on the rise A fire burning in my eyes No, nobody but me Can't keep me safe And I'm on my way No siento mucho Pero me voy Porque a tu lado Me di cuenta Que nada soy Y me cansé de luchar Y de guerra Y de en vano De estar en la línea de fuego Y de meter las manos Acepto mis errores También soy humano Y tú no ves Que lo hago Porque te amo Pero ya No tengo más nada Que hacer la que Me voy Llego la hora Y partir De mi propio camino Seguiré lejos De ti So take game and fight away I've never been so wide awake No, nobody but me Can't keep me safe And I'm on my way The black moon is on the rise A fire burning in my eyes No, nobody but me Can't keep me safe And I'm on my way I'm on my way Everybody can't keep me safe And I'm on my way Everybody can't keep me safe ¡Suscríbete al canal! 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 Le meto el mismo número de balas que de amigos en que confío Son míos y la hipocresía se la siento Tú sigues parado en 30, yo me voy a mover a 300 Soy amante a la paz, pero adicto al problema Ya que mi vida vale lo gramos que tenga Mi cadena, eso da pena Tienen más que yo y aún así me envidian Me odian y se guillan, su demás me la maquillan Son hipócritas, pero lo más que a mí me guille Es que si son tan doble cara, al menos en dos macarillas Diga esto, Farru No hago coro con nadie Yo siempre estoy en la mía Me cansé de los falsos, de tanta traición y tanta porquería Yo no hago coro con nadie Yo siempre estoy en la mía Siempre andamos truchos, cabrón Me cansé de los falsos, de tanta traición y tanta porquería Yo siempre hago el bien sin mirarla a quien Habla mierda yo sé Por eso le picheo aunque anden buscando rosé Cierra la boca, huele acá a la cosa Son como la Yeezy falsa que ni Kanye las conoce Me crié con ética, con código de gante En la calle que se buchi no tira a nadie pa'lante Dele engracia a Dios que se me dio lo de cantante Ya que si no fuera así, dudo que usted deja avante La presión de viña verde a Bayamón Y de hígado ni estómago aquí lo hicimos a pulmón Sin cojones me tiene lo que de mí te hayan dicho Lo que pasa cabrón es que a nadie le mamo el bicho Pero ya, ya No hago coro con nadie Yo siempre estoy en la mía Me cansé de los falsos, de tanta traición y tanta porquería Un yo no jodo con nadie Si a la puta hipocresía Ahora estamos en la de nosotros Con una envidia porque soy real y me cuida el de arriba Ajá, la autoridad Nino, Nino, Farruko Que lo voy a Nino DRD y PR pa'l mundo, no de boca Los barrios y los caseríos activos Y dice, yo, ey La 26 de enero, bendiciones Nosotros nos criamos y no de boca Lo representamos siempre Villaverde y San Carlos en la casa Ocean Music, 3-7 Music, John Neon Ghetto, Chequina Reality Shadow Towers, K4G From Miami Carbon Fiber Music El maldito sello Tapia el sicario Dímelo, White Star A lot of more, sigue Fuck Ella ya no le motiva a salir Quedó traumada Todavía piensa en ese infeliz Sus amigas la son sacan a llevársela pa' la calle Pa' que se despeje y olvide De una relación tóxica cabezale La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Peña no quiere a morir y esta pesta pa'l perreo Ella llegó depresiva pero le pusieron tusa Ay, se soltó y se desaboto, no la blusa Se le pegó a la juca y de la botella abusa Dice que se bebe y pone ese cabrón de excusa Le da pa' bajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da pa' bajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda estar soltera Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde ponga música y ajuca y botella Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Donde están las mujeres que no tienen marido Si es lo que quiere toma Báilame de frente y dime Con la mano arriba grita Así es que mi corillo grita Pues ahora tú mami dile Tú eres la que manda dile Yo hice esto pa' ti grita Donde están las mujeres que no tienen marido Le da pa' bajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da pa' bajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda está soltera Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde ponga música y ajuca y botella Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Dicen que soy un delincuente Morir a este es lo que habla Por mí que hablen que comenten Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque No me dejo solo y me di cuenta Quién está pa' ver Dicen que soy un delincuente Morir a este es lo que habla Por mí que hablen que comenten Delincuente porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque No me dejo solo y me di cuenta Quién está pa' ver Morir a este es lo que es chereo Corí dinero y me bajaron el teo Ya no era el rey del trapeo Ahora soy un diablo y la prensa me quiere ver preso Y hablan miel de mí pero no hablan del congreso Dicen que soy un delincuente El rifle siempre en mi casa Tantos cabrones que me odian Y que siempre me amenazan Y no me voy a dejar matar Y voy a ver a mí yo crecer Y también me necesita mi mujer Y no para de llorar Sé que fallé Porque era su angel y me convertí en lucifer Y me superé Me cancelaron el show y en la prisión me quedan mal Y me buscaron por mi letra Y me metieron el pie Pero 50 millones Y la mundial ya coroné Y qué me van a hacer Estoy borracho de poder Dicen que en este se cree Y huaputa soy Anuel Dicen que soy un delincuente Morir a este es lo que habla Por mí que hablen que comenten Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy Porque él me trajo hasta que No me dejo solo y me di cuenta Quien está pa' ver Llega un charter privado A la pista de asterizaje Desembarque individuo Conocido personaje Un can del T-6 Se siente mal que el equipaje Los oficiales de aduana Preguntan que cuánto en efectivo traje Disculpe oficial no recuerdo Cantidez acta Vengo cansado del viaje Un más rato no me hace falta Si hay más de lo debido Pues cerré por ti sin forma Tiene mal el papel Disculpa no leí la norma No hay nada que esconder Yo ando totalmente legal Efe yo soy cantante Yo vengo de trabajar Confíquenlo si quieren Con él se pueden quedar Pero no venga a retarme Porque se quieren pautarla Se lucraron Juraron de mí Me hablaron Y yo callao me quedé Difamaron Mucraron Hasta me trancaron Pero allá arriba hay un güey Que todo lo bello Con ti A nombre del padre Al hijo Me están de meterme en pie Pero no van a poder Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Les doy gracias a Dios Y por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con lo mío activao Ustedes dos me lo han dao Dicen que soy un delincuente Morir a este Es lo que habla Por mí que hablen Que comenten Porque a nadie Me debo nada Gracias a Dios Le doy Porque él me trajo Ataque No me dejo solo Y me di cuenta Quien está pa' ver Dicen que soy un delincuente Morir a este Es lo que habla Por mí que hablen Que comenten Porque a nadie Me debo nada Gracias a Dios Le doy Porque él me trajo Hasta que No me dejo solo Y me di cuenta Quien está pa' ver Una vez alguien dijo Que la clave del éxito Es la calma Y que vendría sin aviso Sin bandera Y sin alarma Que no me desespere M Dijo algo Del ojo por ojo Y del que ayer muere Pero sabe cuántos inocentes Mataron Que nunca dispararon Y cuántos hemos hecho Más de lo que escribo Y seguimos vivos Y es que los refranes Generalistas Son para soldados Que no nacieron Para ser generales En fin Si intentamos No ser otro más Todo se define En resistir En soportar Sin medir Cambiando tantas cosas Que a veces sientes Que dejas de existir Fracaso no Rendirse no Matarlo no Vengarlo no Odiarlo no Yo sé que existe un Dios Pero y si no No es lo mismo Dudar que no creer Por eso no permito Que nadie subestime mi fe Tengo muertos Que dieron más problemas Estando vivo Pero tengo vivos sueltos Que darían más problemas Estando muertos Y eso es sin hablar De sus amigos Que saben ustedes De brincarles los sueños Por las regresiones De levantarse a contar Las cabrones Tías de tu sentencia Para volver a aplastar Estos cabrones Jamás entenderán De lo que hablo Pero si sigo vivo Es porque Dios Ha luchado por mi vida Mucho más De lo que ha luchado El diablo Amén Friquendo Caponi Farruko Friquendo Friquendo Real hasta la muerte Oíste cabrón Brrr Braime Farru Braime Easy Braime Cel Real hasta la muerte Oíste bebé Los intocables En la prisión Y en la calle Oíste cabrón Brrr Ah El único que me puede buscar Es Dios Aunque un ejército Agampe contra mí No temerá mi corazón Y aunque contra mí Se levante Y re estaré confiado Brrr Amén Ah El sistema El sistema Nosotros no nos corrompe Papi Nosotros nunca vamos a chotearle Real hasta la muerte Real hasta la muerte cabrón Amén Queda un latido de amor Te pido No me dejes con los miedos Y el frío Incompleto Ciego Loco Y perdido Juro Te olvido Que existes Al fin Digo no No, 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 no No quiero más Mi pena en soledad Me espera sin amar Pobre incompleto Consuelame Devuelve pronto lo que fui ayer Sin pausa el tiempo Mata Apúrate Si me resigno al dolor Se acaba el valor Y muero de amor No te vayas con los sueños Te pido No me dejes con los miedos Y el frío Incompleto Ciego Loco Y perdido Juro Te olvido Que existes Al fin Digo no No, 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 no No quiero más Mi pena en soledad Me espera sin amar Pobre incompleto No, 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 no No quiero más Mi pena en soledad Me espera sin amar Pobre incompleto Pobre incompleto Pobre incompleto Padre incompleto Padre incompleto Padre como de costumbre Me ha dado porque tú me olvides Y sé que yo no soy bueno Para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz ¿Qué demora en quererte como yo te quiero? Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí ¿Qué demora en amarte como yo te quiero? Caminar de tu mano, morir para ti Repudiarte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será acaso que él jamás se enamoró? ¿Qué a mis años nunca tuvo un amor? ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en cantar solo por ti? ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en ser joven y en cantar y en vivir? A tu padre como de costumbre Me ha dado porque tú renuncies Al amor que yo guardaba para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz ¿Qué hay de malo en quererte como yo te quiero? Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí ¿Qué hay de malo en amarte como yo te quiero? Caminar de tu mano, morir para ti Repudiarte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será acaso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor ¿Qué hay de malo en amarte? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en ser joven? ¿Qué hay de malo en cantar y en vivir amor? ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en cantar? Si cuando canto solo lo hago para ti ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en vivir? ¿Qué hay de malo en ser joven y reír? Baby, quiero No te olvides de mí, please ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en ser joven y en cantar y en vivir amor?